Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, Palabra Suelta está con usted, como siempre, por la plataforma ColectiVoz, acá desde Ecuador, este domingo, domingo 7 de julio de 2019, estamos grabando el programa y estamos yéndonos inmediatamente a Río de Janeiro, en Brasil. Ahí nos vamos a encontrar con una mujer abogada, doctora en Derecho, que también es la secretaria internacional de la Asociación de Juristas por la Democracia, es profesora de la Universidad de Río de Janeiro, ella es Carol Proner. Carol, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que le caiga según el uso horario a las distintas personas. ¿Cómo estás? Buenas tardes en este caso, un placer hablar con ustedes, me encanta Ecuador, me encanta Quito y es un gusto evaluar las situaciones que en parte son comunes entre estos países. Sí, tú has hablado de lo parecido que son los distintos casos en nuestra región, has hablado de Correa también en el caso de Ecuador y ahora nosotros queremos hablar del caso Lula, porque en junio, cuando se empiezan a desvelar estas escuchas que Intercept, la del periodista estadounidense Glenn Greenwald, empiezan a desvelar que hubo unas conversaciones no tan santas entre Moro y las personas que manejaban el caso, el famosísimo caso Lava Jato y eso desvela que no había una independencia, que había la probabilidad alta de una manipulación política de este caso. Es así, Carol, ¿no? Exactamente. Lo que muestra Intercept son las internas de una operación que es la más grande operación anticorrupción del país, la conocida Car Watch en inglés, Lava Jato, que ha sido llevada desde el año 2014, 2015, sus inicios, ¿no? Y que hay para comprender el caso brasileño que hoy significa un caso modelo, digamos, que se tiene que mirar como para entender muchas cosas, no solamente la cuestión del combate a corrupción, tiene mucha coincidencia con la salida de la expresidenta Dilma Rousseff del poder a través de un proceso de impeachment que sin crimen de responsabilidad, que finalmente se reveló un nuevo tipo de golpe parlamentar, mediático judicial, y el caso de, digamos, de persecución jurídica, mediática del expresidente Lula, que al principio no era finalmente comprendido como algo simultáneo, pero finalmente se reveló algo simultáneo. Se sacaba a una presidenta elegida por el voto popular y impedía que otro expresidente con capacidad de ganar las elecciones pudiera disputar en 2018 y eventualmente ganar las elecciones como eran las impuestas indicadas. Entonces hay una operación, digamos, casada entre quitar a la presidenta del PT y impedir que el candidato expresidente pudiera disputar las elecciones. Eso no era visible al principio, porque la operación de combate a corrupción, y eso es muy importante para comparar los casos en otros países, tiene un gran apelo popular porque combatir la corrupción, todos estamos de acuerdo. Es un, digamos, es un elemento común entre todos nosotros, entre el pueblo, y sobre todo es un elemento de mucho apelo popular porque la gente ve la corrupción en partidos, en instituciones, entre lo privado y el estatal y el público, y eso fastidia mucho, cansa mucho. Y la gente está, de hecho, buscando formas de resolver el problema como si fuera posible resolver de una sola vez. Entonces el apelo político y el público de este discurso anticorrupción ha sido, digamos, desde un punto de vista estratégico del poder económico y del poder político muy inteligente, porque es corrupción y no solo, corrupción sistémica y transnacional. Además, Carol Proner, le reitero, desde Río de Janeiro, en Brasil, además la trampa también fue ubicar a la corrupción desde estos años, recientes años, que coincide con la irrupción de los gobiernos progresistas en la región, ubicar a la corrupción como que si solo fuese cometida por los gobiernos progresistas, como que si la izquierda fuese corrupta, como que si en la derecha no hubiese casos de corrupción. Y entonces, desde mi perspectiva, la corrupción terminó siendo la negación de la política. Sí, sí. Era, es en parte una repetición de lo que ya hemos visto en la historia en los años ochenta, la crítica al estatalismo, al intervencionismo estatal por progresistas, por progresistas que necesariamente no son de izquierda radical, obviamente. Son políticas públicas, distribución de recursos y que eso no ha sido tolerado. Tiene que ver, finalmente, con el modelo capitalista no democrático o postdemocrático, el que vivimos hoy. Pero finalmente el discurso, eso es muy importante que prestemos atención. No es solo corrupción, es sistémica y es transnacional. Sistémica significa está por todo, está en todo, está en las empresas privadas, está en los agentes públicos, está en los partidos políticos, en una trama muy difícil de descubrir, de revelar, ¿no? De desvelar. Y transnacional porque tiene rasgos transnacionales, porque dinero sale del país o bien las empresas tienen capital, como se dice, en capital abierto, en impuestos de valores y el dinero va y viene, ¿no? En capital abierto de empresas transnacionales que pueden migrar del país y, por tanto, merece con eso un estatus internacional de cooperación transnacional. Y eso es muy importante porque las agencias de investigación, por ejemplo, en caso de Brasil, de Estados Unidos, han actuado con la fiscalía en Brasil en términos de cooperación internacional, formal, pero sobre todo informal. Los fiscales de Brasil, y eso poco a poco se va descubriendo, han fornecido pruebas de nuestras empresas estatales, la Petrobras, de Electrobras, y de las públicas y también de las nacionales, como Odebrecht, como Camargo Correa, como las otras empresas que también tienen capital transnacional, han cruzado fronteras sin que eso fuera oficializado, ¿no? Eso es un profesor internacional para eso. Eso puede recibir, sí, una posición como un acto que lece los intereses de la patria, ¿no? De leza patria, digamos. Muy grave. Y ahora se va descubriendo poco a poco que las agencias internacionales, y eso no es teoría conspiratoria, son solo términos de cooperación transnacional, nada más, ¿no? Entonces, en términos técnicos, no hay infracción, pero estos actos y estas pruebas intercambiadas no han observado una forma constitucional y han violado, naturalmente, porque han generado graves prejuicios económicos a las empresas estatales, además de los daños de imagen. Entonces, empresas estadounidenses, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y también la Comisión de Valores Mobiliarios, han ingresado contra Petrobras un billón de, en verdad son casi 10 millones de reales, en uno de los casos, hay muchos otros, para crear una situación de deuda, porque la corrupción ha dañado los accionistas norteamericanos. Y eso es un absurdo. Y parte de este dinero se quedaría con los procuradores en una ONG de derecho privado. Y eso todo se descubrió. Vino a la luz, no sé si me escuchas bien. Entonces... Ahí mejoró, ahora mejoró. Después lo corregimos en la edición, así que estabas en la interferencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con las empresas de Brasil. Entonces, como decía, no es teoría de la conspiración, sino que se han revelado las evidencias de la influencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de la Comisión de Valores Mobiliarios, en colaboración informal con los fiscales de Curitiba, de la Procuraduría Federal de Curitiba, que por acaso, por casualidad, es también mi ciudad de nacimiento. Y ahí se ha montado una especie de ONG de derecho privado para recibir el dinero, en parte el dinero de Petrobras, de ese acuerdo de asunción de responsabilidad por parte de la estatal. Entonces, es todo muy vergonzoso, muy, muy, digamos, es muy ilegal todo eso. Viola la Constitución, viola el derecho y la forma de celebrar tratados, que es del Parlamento, ¿no? Es todo muy grave, muy grave a la soberanía del país, ¿no? O sea, los casos son muy cínicos, muy patéticos, han violado incluso la soberanía de nuestros países, pero lo siguen haciendo, Carol. ¿Qué es lo que les permite seguir haciéndolo? Sí, es una pregunta difícil desde un punto de vista geopolítico, ¿no? No es tan fácil porque cuando se revelan esas, las internas de esa negociación que ha pasado por el Poder Judicial, incluso diferentes instancias del Poder Judicial, y que tiene, digamos, la dramaticidad de un líder político de talente de Lula, que es muy poderoso políticamente, ¿no? Tiene mucha carisma popular, tiene mucha capacidad de lideranza y todo eso. Uno pensa, bueno, después de saber de la verdad, saber la verdad, la obligación del Poder Judicial en términos de Corte Suprema era liberar inmediatamente a Lula, inmediatamente. Cada minuto que Lula pasa detenido en la cárcel, ya es más que una injusticia, porque ahora se sabe la verdad, él no puede estar detenido, él no tiene que estar detenido. Eso no es una cuestión de defensa política, si me cae bien el PT o si me cae bien. Eso es una cuestión de respeto, incluso al debido proceso legal, a las reglas jurídicas, a la democracia, al sistema jurídico que hemos elegido en términos de nuestra constitución democrática desde que salimos de la dictadura militar, ¿no? Entonces, no es una cuestión de preferir o no preferir, de que le cae bien a este líder político o no le cae bien. Estamos poniendo mucha cosa en riesgo, mucha cosa en juego cuando no se hace lo que tiene que hacer. Y ahora, poco a poco, se percibe que cuando las revelaciones del día de hoy, que hay la revista Veja, que es una revista muy conocida en Brasil, la más importante normalmente de una familia aliada a los intereses de las élites más importantes del país. Pero mismo la revista Veja ha dedicado una materia inmensamente grande con las revelaciones del intercepto. Y es impresionante la conexión del juez con los procuradores. Es un nivel muy íntimo, bastante íntimo, completamente irregular, ilegal. Del juez Moro. Del juez Moro, que finalmente ha salido... Es el ministro de justicia. Que ha sido premiado, decimos, no ha sido adulado, premiado, después, en el mismo proceso de negociación durante las elecciones de Jair Bolsonaro. Después se tornó el ministro de la justicia, de la seguridad, tiene una competencia muy amplia, intentó también quedar con más competencia. Y lo más impresionante, que casi nadie habla, porque es muy complejo el caso de Brasil, este juez Moro, este juez Moro, que se deja la carrera de magistrado, significa que deja la profesión con todas sus garantías, lo que es bastante, no es porque ha perdido mucho con esa decisión, en términos incluso económicos. 22 años de magistrado. 22 años, vitalicidad, estabilidad, todo eso que significa una carrera, una profesión. Respetabilidad, supuestamente. Sí, sí, todo. Y una larga trayectoria como magistrado, que ha sido el que ha logrado combatir la corrupción, todo eso, ¿no? El propio grupo de procuradores han comentado en las revelaciones que eso ha sido un error estratégico, un error salir de la magistratura y ir para otro poder, el poder ejecutivo. Y él, como primera medida, intenta una cosa que se llama un código anticrimen. Ajá. La primera medida de Moro fue presentar al Congreso Nacional un paquete de cambio de 14 diplomas legislativos, entre código procesal penal, código criminal o código penal, leyes especiales como la ley de organizaciones criminales. Todas las leyes son 14 en total, con mucho impacto constitucional también, mucha cosa que habría que ver en términos de revisión, de enmienda constitucional. Y él pensaba que estaba fuerte y suficiente para hacer este otro paso, ¿no? Combatir la corrupción de forma excepcional, como un poder, un juez investigador, un juez inquisidor, ¿no? Un juez justicialista. Y a la vez salir, migrar para el poder ejecutivo y cambiar 14 diplomas legislativos en, digamos, en el embalo, como se dice, en el flujo positivo, el poder con Bolsonaro, con los militares, así, tutelando la situación. Y pensaba él que iba a lograr incluso un cambio, muy importante eso, un cambio que es el poder negociador del Ministerio Público junto a los organismos internacionales con género de la corrupción transnacional. Intentó, por lo tanto, ha intentado legalizar lo que ha hecho. Está intentando todavía. Intenta legalizar con cambios legislativos lo que ha hecho todos estos años sin respaldo legal. Entonces, digamos, si hubiera soberanía, si hubiera un gobierno, no poder ejecutivo serio del país, si hubiera condiciones congresuales de juzgar a estas personas, uno diría, han hecho acuerdos internacionales bastante lesivos a los intereses del pueblo, a las empresas estatales, han destrozado con la imagen de Petrobras, con la imagen de las estatales, ha también destruido la imagen de las empresas, de todo el contenido nacional, decimos, la cadena productiva, de las empresas, de la construcción civil, del transporte, de todas las empresas que hacían gestión internacional, las grandes empresas brasileñas. había corrupción, si esta corrupción era sistémica, es sistémica, está conectada a un modo de hacer gestión pública, hace muchos años, muchos gobiernos, desde que Brasil era colonia, desde la república, desde todos los años, esa promiscuidad entre lo público y lo privado, y el modo de hacer eso entre todos los gobiernos anteriores, y que ha llegado al PT, un partido de los trabajadores que acababa de llegar con Lula al poder, al principio quizás no supiera nada, pero poco a poco, eso está en la máquina pública, no es algo que se ha hecho en el gobierno del PT, eso siempre estuvo, debería ser corrigido, claro, pero hay formas de combatir la corrupción, sin destrozar la imagen de la empresa, el propio funcionamiento de las empresas, porque cuando sale una empresa, no existe lugar vacío en economía, otra empresa en ese lugar, en la vida entera, no existen lugares vacíos, lo que tú desocupas, alguien lo ocupa, y este relato es bien importante, porque nos sitúa en la historia, y es importante destacar eso, porque lo reitero, aparecería como que recién la corrupción se da en nuestras sociedades, coincidiendo, como decíamos, con la irrupción de los gobiernos progresistas de la región, que tantas esperanzas le dieron a nuestra propia región. Sí, hay una cosa que, yo vengo de la academia, entonces me interesa también ver los fenómenos, a partir de algunas herramientas de análisis que tenemos, incluso en derecho internacional, aunque es importante hacer la resalva, que todo es muy nuevo, y todavía no hay tiempo histórico para hacer conclusiones muy seguras científicamente, digamos, pero hemos ido incluso al Vaticano en dos oportunidades, porque el Papa Francisco está muy atento a lo que pasa en América Latina, y como, más allá del liderazgo religioso que tiene, como un jefe de Estado y hombre político, muy importante en sus gestos, y en algunas de sus manifestaciones que son bastante, digamos, paradigmáticas en los tiempos actuales, una de sus manifestaciones, que incluso están generando mucha curiosidad, impacto, es su comprensión de que el poder judicial puede sí ser secuestrado en su autonomía, el poder judicial puede funcionar a servicio de otros intereses o otras fuerzas, que no las fuerzas republicanas, o bien, digamos, de un equilibrio entre poderes, de un check and balance, de una situación de poder tripartito, entre tres. Y eso ha sido identificado en una homilía del mayo del año pasado, después hemos estado con él en una reunión en que estábamos dos juristas en agosto, después en diciembre hemos llevado un dossier de mil páginas en que mostrábamos lo que era el lawfare, el lawfare como una expresión inglesa que significa guerra jurídica, el uso del derecho como arma de guerra no tradicional. Y como eso que siempre se utilizó instrumentalmente el derecho, por supuesto, desde que existe derecho, existe su uso instrumental. Pero la guerra jurídica contemporánea está utilizando, entre otras fórmulas y formas de guerra híbrida, está utilizando el discurso anticorrupción como un arma, como un arma contra, y ahí muy bien puesto, en caso de América Latina, contra gobiernos progresistas, y partidos y sus líderes, y los movimientos populares también. Entonces, el uso del derecho, el argumento de la corrupción, pero también el uso de la corrupción sistémica transnacional. Siempre me gusta repetir eso, porque entonces se utilizan los dos principios de derecho internacional para apoyar estos argumentos. Uno es la guerra contra el terrorismo, y toda una legislación internacional transnacional para combatir los males transnacionales. Entonces se equipara corrupción a terrorismo, a tráfico de armas, a tráfico de drogas, a tráfico de órganos, a todos los males de la humanidad, y con eso se flexibiliza, en términos simbólicos, semánticos, sensitivos, la aplicación de las garantías individuales. En cambio, indubio pro societatis, los derechos individuales se quedan violados, en primer lugar. En segundo lugar, el principio de jurisdicción universal, o sea, como es un crimen transnacional de gravedad universal, humanitaria prácticamente, entonces se puede combatir donde quer que sea, por donde esté. Entonces, entre los países sensibilizados, se facilitan los intercambios de prueba, se facilitan los intercambios de las cartas jurídicas, internacionales, la colaboración entre bancos, entre agencias, entre órganos públicos, entre gobiernos, con una especie de jurisdicción universal, que para el renocidio nunca hubo, pero para la corrupción sí que hay. Pero estás señalando cosas muy importantes, Carol, porque indubio pro societatis, que acabas de señalar, es tomado del derecho penal, cuando se habló del indubio pro reo, beneficiar, porque se suponía que era la parte débil, en un proceso de juzgamiento, ahora lo usan para fortalecer, o para beneficiar a la parte fuerte. Claro, es una idea abstrata de sociedad, y eso significa violar la presunción de inocencia. Uno, indubio, indubio, si hay duda, el reo es inocente. Pero ahora, si hay duda, alguien tiene que ser culpado, porque la corrupción tiene que ser combatida, duela quien duela, sea como sea, alguien tiene que pagar esta cuenta insoportable, ¿no?, de la corrupción que daña a la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener, yo tengo un artículo en que estoy organizando un poco esas ideas, yo las puedo pasar, pero para que el lawfare jurídico sea bien sucedido, tenga bien logrado, que salga todo bien, hay que tener por lo menos tres elementos. Uno, un poder judicial fuerte, frente a otros poderes débiles, ejecutivo, legislativo. Entonces, en Brasil eso es perfecto, porque después del impeachment, el poder ejecutivo de Shell Temer estaba con descrédito, con problemas de credibilidad, estaba débil. El parlamento con problemas de corrupción, siempre, entonces débil. Entonces, frente a los corruptos y a los no legítimos, un poder judicial fuerte, capaz de ayudar a la sociedad a encontrar su rumbo democrático. Por otro lado, un ministerio público bastante autónomo, control externo, capacidad de acción sin grandes, sin ser corregidos, sin ser asequilados desde fuera, sin control, sin contrapeso. Sin contrapeso, sin que nadie le diga que esto ha sido excepcional. Y con esto, todo esto transversal, viene el discurso de combate a corrupción, entonces el poder judicial gana estatus de héroes de la sociedad, y el tercer elemento fundamental para que eso se complete es los poderes mediáticos. Y muy bien, el Papa Francisco ha alertado a eso, el pontífice ha dicho, los medios llegan, acusan a alguien de corrupción y la persona está juzgada públicamente antes de ser siquiera acusada. A veces no hay ni proceso, como el caso de Assange, por ejemplo, pero no hay ni proceso. La persona ya está implicada en una trama mediática y después es muy difícil para un juez actuar contra la opinión pública, porque responde públicamente también como juez o como hombre público. Entonces deja llevar por la violación previa, mediática, de la presunción de inocencia. Y esta es una matriz que se ha repetido, se ha aplicado en distintas sociedades de nuestra región, en América Latina. Pero también el otro elemento de lo que tú estabas señalando es la pérdida de soberanía, Carol. Hemos sacrificado nuestra soberanía. Yo creo que algunos jueces, incluso de tribunales superiores, no se han dado cuenta, yo quiero ser optimista para no pensar mal de las personas, creo que ellos no han percibido que lo que estaba en juego finalmente era el ataque a nuestras principales fortalezas económicas, estratégicas y planos del futuro. Porque si uno mira quién ha sido atacado en Brasil, no ha sido solo el partido de los trabajadores, ha sido atacado la capacidad económica de las empresas, las estatales y las nacionales, todo el sector productivo que tenía capacidad de llevar el país al futuro. Y ningún país económicamente fuerte o desarrollado, Estados Unidos, cualquier país europeo fuerte, jamás haría eso con sus propias empresas. Uno investiga al empresario, uno investiga al director que se ha corrompido, uno investiga a un funcionario, pero no investiga toda la empresa, la imagen, esta imagen de la empresa. Pero ahí hay una cosa que los legalistas han de mirar en todos los países. Estados Unidos ha hecho, por lo menos ha hecho con Brasil, pero creo que han hecho con muchos países, un acuerdo tratado anticorrupción y que es muy importante ver este acuerdo internacional que está en el marco de la corrupción internacional en que si un funcionario corrompe, comete actos de corrupción, la empresa se queda corresponsable de una forma general. Eso es, digamos, el gatillo, decimos, es el argumento central en que permite después condenar una empresa por el acto de un funcionario, de un grupo de funcionarios. Y esto, en excepción, el Estado puede alegar los intereses nacionales, pero Brasil no ha utilizado. Entonces, un gerente, dos gerentes de Petrobras deberían ser punidos, irresponsabilizados, detenidos, deberían responder perante la ley. Pero la empresa no tiene que ser sacrificada así, de una forma holística, total, etc. Es una trampa que está presa a este tratado internacional que somete a la empresa estatal de un otro país a la legislación del Estado norteamericano. A propósito, esta semana que estamos cerrando, se conmemoró, los Estados Unidos recordaron un año más de su independencia, el 4 de julio. Y lo leí a Tilio Borón, que no sé si lo conozcas, el argentino, a Tilio Borón, y él publica un artículo otra vez en Página 12 analizando este rol de los Estados Unidos, ¿no? Esta imagen de que los Estados Unidos es el modelo a seguir en todos los aspectos, es el paradigma que tenemos que seguir y se ha vuelto otra vez un paradigma en la anticorrupción y tú nos cuentas de los tratados anticorrupción que han suscrito los Estados Unidos y uno se pregunta, a ver, este país paradigmático, ¿por qué no ha suscrito, por ejemplo, ningún tratado de defensa de los derechos humanos en las propias Naciones Unidas? ¿No los ha ratificado se ha separado de todo eso y en cambio suscribe tratados anticorrupción para poder hacer todo lo que tú nos estás narrando? Es más grave todavía, ¿por qué estos países, este país en particular, no ratifica los tratados pero financia a estas instituciones? ¿Por qué? Es más grave todavía, no solo no ratifica pero mantiene, ¿por qué tiene interés sin mantener organizaciones internacionales que vigilan los derechos humanos pero no las ratifica finalmente? El caso del sistema anticorrupción internacional de anticorrupción merece estudio particular porque, como decía antes, el argumento anticorrupción es muy popular, muy fuerte, pero uno mira de cerca cómo se hace, los países periféricos o que no están en el centro del poder mundial, los países subdesarrollados hacen como si fuera obedecen las normas de las reglas internacionales y los países centrales no lo hacen de la misma forma, ¿no? Si fuera posible responsabilizar las grandes empresas americanas por corrupción de sus funcionarios desde nuestro departamento de justicia, eso cambiaría todo. Puedo imaginar un procurador general de Estados Unidos veniendo en persona a Brasil y entregar las pruebas contra una empresa estatal norteamericana o una otra empresa. Eso es imposible, inimaginable. El nivel de baja soberanía, de humillación, de falta, no, de falta de amor patrio, no sé qué decir. Es que es muy grave, ¿no? El discurso es ese. Digo, quería decir que han vuelto a recuperar esta noción a través de la ley del centro y la periferia. Es una escuela sociológica muy brasileña también, con pensadores como Totonio dos Santos, Ruhmauro Marini, en sociología hablábamos de centro y periferia y hoy en derecho tenemos que hablar de lo mismo. ellos son el centro y nosotros somos la periferia subordinados a lo que ellos determinen. Sí, eso tiene que ver con los acuerdos de nueva generación, recuperar los conceptos de CEPAL de los años 70. teorías desarrollistas y todo. Sí, porque esos nuevos contratos o contratos internacionales de nueva generación para empezar son hechos a partir de un criterio del secreto. Todo es hecho en secreto, apartado o a las espaldas de la democracia o de la ciudadanía. Los parlamentos no saben de los tratados internacionales, por ejemplo, el tratado transatlántico entre Estados Unidos y Europa. Los nuevos tratados no son conocidos hasta el momento de ratificar por el poder ejecutivo. Después, cuando hay que ratificar por los parlamentos, sí que se conoce, se discute, pero todo lo que se hace antes son hechos apartados de la posibilidad de control popular, de conocimiento si quieren, para evitar digamos las manifestaciones en contra, por tanto, las manifestaciones de la ciudadanía. Y eso ahora se está haciendo en Brasil, es otra etapa de este gran, inmenso golpe que todavía sigue en curso en Brasil, que es el tratado Mercosur de Estados Unidos. Y viene, no sabemos todavía el contenido y lo que vemos es un absurdo porque hemos cedido en términos severos toda nuestra capacidad productiva, tecnológica, industrial, etcétera, etcétera. Es una vergüenza. Carol, te decía, he estado chequeando cosas tuyas y el 10 de junio tú estabas siendo entrevistada por una radio argentina, entre ellos estaba Martín Granofsky y no sé si el programa se llama así, Lo peor ya pasó. te sentía eufórica porque se habían desvelado las escuchas de Intercept y tú estabas contenta y por eso estabas en el programa Lo peor ya pasó. Pero eso fue el 10 de junio y hoy estamos a julio. Lo peor no pasó, Carol, es una pena, es una pena, lo digo con mucha pena. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sigue pasando? Soy optimista por naturaleza. Entonces, si uno mira y piensa a partir de diciembre del año pasado que Sergio Moro estaría desmascarado, uno diría no, imposible, imposible. Sergio Moro va a ser el próximo presidente de Brasil porque tiene mucha fuerza. Entonces, si uno mira en perspectiva del pasado, no está mal que hasta ahora se haya revelado todo eso. Es mejor saber que no saber, aunque todavía no se dan las condiciones de transformación. Estamos hermónicamente, ¿no? Gramsciana, hablando fuera de condiciones hermónicas o de hacer cambios más profundos, hay que hacer poco a poco, ganar espacios poco a poco porque como este, por ejemplo, poder decir todavía hay libertad para decir lo que pensamos, pero sí es un riesgo grande que el poder no consiga sostenerse en Brasil. La crisis económica es tremenda, evidentemente la reforma de la previdencia como se está intentando completar este mes no es la solución para nada, el país va muy mal y puede ser que dentro de la crisis total la solución del poder sea cerrar más y más porque hay muchos aspectos vivimos ya una tutela militar una tutela del poder un peligro un miedo hay gente saliendo del país con miedo contra su propia vida por cuestiones culturales cuestiones no éticas así de libertades por los derechos civiles y políticos pero también puede cerrar más la libertad de Lula tiene mucho que ver con una ideología que ha tomado parte de los militares que no soportan la idea de los comunistas de la izquierda una cosa muy guerra fría que vuelve impresionantemente otra vez siempre entonces Lula la izquierda la MST pobres en el poder la comunista es siempre lo mismo entonces esa ideología muy rabiosa también tiene que ver con los tiempos de capitalismo y democracia con el rancio con la rabia con esos sentimientos muy negativos que tiene la sociedad capitalista no permite más el proceso democrático entonces creo que no es una crisis de Brasil es una crisis mundial Europa es muy mal Europa destrozando vidas de los inmigrantes impediendo que barcos que barcos salven vidas como este caso de Italia que fue chocante la capitana alemana que ha salvado vidas y ha sido detenida Europa va muy mal en términos no puede decir muchas cosas no cuando habla de América Latina tiene un gran prejuicio ideológico hacia nosotros hacia siempre utilizan el argumento de Venezuela para decir y poner todos en el mismo nivel han instalado han instalado en nuestras sociedades pero también en Europa y en Estados Unidos estas emociones de el miedo el odio la venganza debes de conocer a la filósofa estadounidense Martha Nussbaum que habla de estos temas ella ella los lo simboliza con las furias estos mitos los mitos greco-romanos y nos han metido eso en nuestras sociedades el miedo la venganza la venganza y el odio la verdad es que el modelo progresista latinoamericano con sus diferencias entre Rafael Correa Ecuador Lula en Brasil Cristina Fernández todo mismo Venezuela con Chávez con Correa después Chávez Maduro y también Evo Morales este pacto del Estado Liberal algunos han hecho constituciones muy buenas como el caso de Ecuador y Bolivia y Venezuela Brasil no pudo reformar su constitución todavía pero entonces han creado límites al neoliberalismo al capitalismo digamos de corte total ilimitado etcétera han puesto límites y han distribuido la riqueza en parte y eso es inaceptable para el modelo capitalista que quiere triunfar no no aceptan más modelos económicos progresistas como los latinoamericanos el mundo asiático no lo acepta el mundo europeo cada vez menos están costando muy caro el estado de bienestar social en Europa todos están percibiendo la vida está muy difícil y están intentando equilibrar los que están dentro y los que nunca van a entrar o sea no caben todas y todos en este capitalismo en este modelo económico financierista en que la gente genera riqueza sin que se genere efectiva la gente genera dinero sin que se genere empleos y riqueza efectiva etcétera un modelo económico de exclusión de ser humano y nosotros somos el antiexemplo el progresismo latinoamericano no es un buen ejemplo porque se ha probado que es posible que los ricos ganen distribuyendo riqueza que las élites sigan ganando pero distribuyendo un poco de dinero a los más pobres a los más debilitados que pueden tener una vida mejor y eso ya no es ese poco que hemos conseguido no es portado por este modelo capitalista eso tiene mucho que ver con sociedades postdemocráticas pero Carol para no quedarnos en una visión muy pesimista tú eres una optimista por naturaleza ¿qué ves hacia adelante? en el caso de Brasil tú has dicho un minuto Lula preso es un minuto de violación constante de la ley ¿qué queda para adelante? ¿qué puede pasar? yo creo que la sociedad brasileña incluso por el aumento por el aumento de la crisis económica política y social va a tener que rever este modelo va a tardar no será en breve tiempo pero yo no creo a no ser que la élite brasileña toda va a vivir en Europa o en Portugal como están cambiando muchos los que pueden o a Miami lo que sea la gente que quiere va a percibir que hay que pensar en el país yo tengo en ese sentido un optimismo digamos de que algún pacto se va a hacer lamentablemente son los pactos los antiguos pactos de siempre o bien que el pueblo se va a dar cuenta y va a ayudar a conducir fuerzas digamos más populares más y más digamos más más populares la respuesta es esa y que eventualmente eso esté incorporado en forma de una coalición de partidos con vínculo popular de izquierdas y todo eso yo creo que eso va a pasar porque no es posible es insostenible este modelo de sociedad que plantean esas élites golpistas es insostenible lo de Argentina manda una señal también somos optimistas en el en el resto de la región en cuanto a la libertad de Lula porque uno puede imaginar un retorno de cierta política progresista de fuerte inversión social en Argentina la libertad de Lula en México está Andrés Manuel López Obrador en Bolivia sigue Evo Morales en Ecuador está viviendo en Bélgica Rafael Correa no puede regresar al país está amenazado por por el loafer pero de todas maneras como que el tablero se mueve un poco ¿qué sensación te da a ti eso? Bueno nuestro otimismo está en Argentina por ejemplo creo que es muy importante lo que va a pasar en esas elecciones nuestro otimismo también está en la capacidad de gobierno de AMLO en México hay también como decía esta situación de crisis creciente en Brasil que Argentina ha experimentado o sea la elección de Macri lleva más tiempo Argentina sufriendo los impactos además no ha tenido efectivamente o clásicamente un golpe parlamentario mediático judicial sino que ha tenido elecciones y ha elegido a Macri entonces la condición económica de Argentina mueve al pueblo a esa situación política creo que en eso podemos estar en situación cercana a Argentina si se agrava la crisis puede ayudar al pueblo recordar lo que tenía su legado las construcciones políticas que quizás no han sido bien comunicadas al pueblo como conquistas políticas en Brasil se hace mucho esta autocrítica que no hemos dialogado suficientemente para demostrar que han sido luchas políticas duras y complejas que mucha gente cree que eso es una dádiva que viene del cielo y no es verdad la lucha política la lucha de poder vive todo el tiempo en cualquier parte de nuestras sociedades entonces eso es una lesión dura lo están pagando muchos con sus vidas lamentablemente con las persecuciones contra líderes políticos la pobreza que crece la violencia estructural y flagrante hoy lideranzas como el gobernador de mi estado de Río de Janeiro que cree posible disparar contra personas desde un helicóptero por ejemplo no ha leído la convención de Genebra entonces es situaciones que llegan a absurdo con esa violencia renocida contra el pueblo y creo que el pueblo se va a alterar y se va a armar políticamente otra vez va a valorizar la buena política la política que defiende sus intereses en ese punto uno que cree en la lucha política solo quiere ser otimista aunque muchas veces desde que hablé con Pagetano que estaba otimista y hoy las revelaciones de Intercept han utilizado en contra nosotros en contra digamos nosotros abogados y en contra de los que hace mucho hemos denunciado la parcialidad del juez de cierta forma la imprensa hermónica la red de globo sigue diciendo que era necesario que los fines justifican los medios que el juez tenía que actuar como si fuera un inquisidor porque si no la corrupción muy difícil de combatir nunca iba a seguir todo se justifica cuando los fines justifican los medios entonces ese discurso está y tenemos que confiar que vamos poco a poco por la propia calamidad de nuestra sociedad a seguir la conciencia del pueblo hacia la percepción de que sus derechos están siendo destruidos la soberanía de su país es un poco difícil pero hay que luchar como el caso con eso me gustaría marcar en cada uno en su posición entonces nosotros abogados profesores de derecho hemos organizado una asociación a nivel nacional asociación de juristas por la democracia los economistas han hecho lo mismo los economistas por la democracia los médicos han hecho lo mismo los médicos por la democracia entonces poco a poco las categorías profesionales han organizado sus métiers sus profesiones para pensar ¿qué pasa? ¿por qué están vendiendo el país? ¿por qué están destrozando nuestras riquezas en conreglamientos jurídicos que dañan nuestra autonomía? ojalá que haya una asociación de periodistas por la democracia también ¿no? y asociación brasileña de empresa han ganado con mucha lucha los progresistas también entonces poco a poco se va en las profesiones de periodistas en Brasil también la asociación brasileña ABI ha ganado acabamos de saber han ganado las personas que luchan por la democracia entonces ojalá no quiero no quiero terminar sin preguntarte algo o pedirte una opinión porque eres abogada estás metida en la lucha en defensa de los derechos de los derechos humanos la figura del asilo político en América Latina es muy preciosa tenemos larga tradición frente al tema del asilo político nosotros fallamos digo nosotros como sociedad ecuatoriana porque hace poco entregamos a Julian Assange y permitimos que la policía británica entre a la embajada del Ecuador en Londres ¿qué lectura haces tú? este caso tiene mucho que ver con lo que pasa en términos de uso excepcional del derecho para determinados fines yo tuve la oportunidad de estudiar jurídicamente el caso Assange eso hace algunos años creo que ha sido 2013 desde 2014 todavía él tenía acceso externo por internet hemos incluso hablado desde Ciespal en Ecuador con él en una entrevista vía Skype todavía tenía libertad de uso de las redes desde la embajada desde la embajada de Ecuador en Londres poco a poco se fue en Londres fue cambiando yo me acuerdo que eso fue antes de las elecciones y la sensación que tenía como extranjera en Ecuador era que ya había mucha presión contra esta libertad de Assange dentro de la embajada y yo me acuerdo de decir en periódicos en la tele también que fui entrevistada que era que Ecuador hacía muy bien que era muy impresionante muy digno que respetara el asilo político los derechos no aceptara la recusa de la Unión Europea de aceptar la figura jurídica del asilo político y de que era un orgullo para un país que tenía coraje de enfrentar los grandes poderes mundiales que intentaban elaborar subterfugios para quitar a Assange y lo punir por crimen cibernético por cybercrimen por un tribunal en Virginia que se hace en secreto por nuevos tipos penales que se construyen ahora o sea que no hay observancia de la anterioridad de la ley era muy absurdo porque se veía en el movimiento una construcción de tipo penal nueva en cuanto estaba detenido a Assange no había contra él porque muchas ya habían prescrito no había más proceso en aquellas acusaciones de crimen sexual y todo aquello estudiado en su momento o sea que él no tenía razón para estar detenido pero sabía que si hubiera una forma de salir de la embajada sería detenido como pasó finalmente entonces el caso es que es difícil confiar en la justicia cuando los poderes están decididos a condenar una persona previamente a Assange es un caso que siempre estará en la historia él está pagando con su vida vivo pero pagando con su tiempo con su existencia un precio muy alto para revelar por su persistencia él revela el absurdo del problema Lula también en ese sentido paga con su vida muy activo muy lúcido el precio de denunciar a esas personas como Edward Edward Snowden que está refugiado en Rusia y que con Glenn Greenwald es un periodista estadounidense que vive mucho tiempo en el Brasil ya sabemos que su pareja es un brasileño y que él también debe haber visto Citizen Four el documental sobre Edward Snowden y ahí aparece Glenn Greenwald y las publicaciones incluso en The Guardian en Inglaterra y todos estos personajes están pagando con su vida el atrevimiento de luchar por la libertad de los demás cumplen un papel histórico mundial porque son casos que trascenden sus países sus localidades son casos de ejemplo y que demuestra como lamentablemente la sociedad se va cerrando y los derechos civiles y políticos que pensábamos que en muchos aspectos se habían conquistado con la declaración universal que completa 70 años con el fin de los muros con el comunismo que se decía que había que luchar por los económicos sociales y culturales no volvemos a tener que luchar por derechos de libertad por derechos civiles y políticos que finalmente era una hipocrisía que se prometía pero son casos máximos el caso de Snowden y el caso de Assange y el caso de líderes políticos como el de Lula han elegido mal deberían ter elegido otro personaje político porque Lula finalmente después de tanto tiempo no hay prueba no hay apartamento triplex no hay sitio nada era suyo no tiene documento contra Lula no hay pruebas y eso es muy muy incómodo porque siguen sosteniendo una inmensa farsa que ahora está revelada por Intercept pero tampoco puede decir pero mira no ha tenido una cuenta en Suiza pero mira lo hemos recuperado 20 millones de reales o de dólares porque él ha robado no él ha visitado un apartamento una vez y su vida el apartamento no era suyo y es un ejemplo muy digamos han elegido mal su enemigo porque finalmente Lula es un héroe en ese sentido héroe de contraposición a un juez judicialista porque no tiene pruebas este paradojo esa paradojo es muy interesante no es divertido que Lula finalmente está pagando con su vida y no no se puede decir que va a salir no es el derecho que le va a sacar en el caso ecuatoriano habrás oído del ex vicepresidente Jorge Glass dos años preso y tampoco la fiscalía enseña qué pruebas tiene qué pruebas tiene no logran enseñar las pruebas definitivas Carol veo atrás tuyo muchos libros tienes una grandísima biblioteca atrás me imagino que muchos de ellos son de derecho eres una doctora en derecho tienes estudios de maestría estás vinculado a la academia me imagino que habrá mucho de ciencias sociales ahí también entre los libros de tu biblioteca hay literatura sobre todo lo que estoy diciendo hay literatura open libre pueden abrir pueden accesar inmediatamente hemos hemos hecho un acuerdo con Claxo con la biblioteca de Claxo pero me refiero a la academia de ciencias sociales que tiene sede en Argentina y disculpa no decía que si ahí hay novelas si tienes una algún escritor o escritora decía que todos si me escuchas ahora sí sí decía que si puedes seguir tenía la curiosidad viendo tu biblioteca que debes de tener otras estanterías que no estamos captando todas si ahí hay novelas hay poesía si tienes también si tienes también algún escritor o escritora de tu preferencia qué tipo de de novela prefieres en fin yo no me gusta mucho la música me gusta mucho la poesía me gusta mucho de hecho mi compañero es cantante es compositor tengo una vida también conectada a otros intereses que no sean tan racionales y geopolíticos etc tengo un hijo que es fotógrafo entonces no soy solamente derecho y peor ese derecho tan cruel tan pérfido tan difícil que es el derecho internacional no tengo hay mucha mucha cosa de novela pero de verdad la realidad no permite mucho tiempo porque todo el día hay que estar atento hay que estar atento lo que lo que pasa porque hemos optado por liderar algunos procesos los que hemos estado en esta lucha democrática entonces si estamos en verdad desde el 2014 ya llevamos mucho tiempo desde las elecciones y ataque a las elecciones en Brasil no hemos pasado un único de contestar lo que nos está ocurriendo muy duro muy difícil y claro esto genera desgaste no popular muy grande la gente está también un poco cansada de ver sus luchas fracasar todo el tiempo pero si uno lee en términos de mirando la cronología quizás estamos tan mal o lo estamos logrando de nosotros que él sabe hace poco carol agradecerte mucho por todo el tiempo que nos has dedicado para esta conversación cuando vienes para Ecuador cuando vaya voy a hacer saber yo tengo amigos de ahí estamos haciendo un estudio sobre tratados internacionales y los voy a comunicar te agradezco te reitero ese agradecimiento carol carol desde río de janeiro en Brasil como siempre al despedirnos es todo en esta entrega de palabra suelta a usted le agradecemos la compañía pásenla bien